... Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo. Los saludamos, quienes hablan Fernando Palomo y Mario Alberto Quimpes, analizando cada una de las jugadas. No se bañen que lo que a continuación tendremos será un partidazo de eliminatorias. El Club Nacional de Fútbol se enfrenta al Colón. Esta clase de partidos sirve como para olvidarse un poquito de los partidos normalmente de Liga. Queda mucho tiempo por delante, pero los equipos tienen que empezar a dar buen espectáculo para llegar lo más lejos posible. Acá les presentamos la formación de los locales. Si guardo un poco a los extremos es un 4-4-2, ¿no? Si vos lo decís, a mí me parece perfecto. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. Comienzan los primeros 45 minutos y nos ponemos las pilas. Una jugada peligrosa que han cortado y seguro veremos tarjeta. Apenas arrancamos Mario y ya tiene amarilla. Me parece perfecto porque después, para que no digan que el árbitro tarda mucho en sacar las tarjetas. ¡Gracias! ¡Gracias! Balón que llega al área. No pudo despejar la pelota y esto puede terminar mal. Si era peligro ya se ven blanco y negro. Y ahí le llega la ayuda. ¡Mira cómo le piden que le pegue el arco! Recupera muy bien en su propia área. El Pulga Rodríguez. Pulga. Esto es fútbol. Así se mueve la pelota. Remata el arco. ¡Se viene! Comenzó bien todo esto. Emocionante apertura del partido. 1-0. Este tiki-taka lo repetimos porque desconcentró a todo el equipo privado. Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba, que era el gol. Y es que seguimos con el partido. 1-0. 1-0. Ávila. Se tuvo que tirarse con todo para sacar esa pelota. Parecía que este balón le ha dado más peligro. Balón interceptado. Han completado la jugada. Llegó preciso al robo del balón. Puede seguir avanzando por ese sector. Creo que viene. ¡Gol! ¡Y el empate que buscaba en que llegó! Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor. No se le puede echar la culpa a nadie de este golazo. Porque el que patea elige el primer palo ante la sorpresa de todo y la clavó. ¿Qué le vamos a hacer? Y la pizarra por ahora 1-1. Juan Chupe Ávila. Lo hacemos oficial ya. Esto no es un partido de fútbol. Es un recital. O-1-1. ¡Báil le pega! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de verdadero de recuperarse otra vez estaba arriba en el marcador! ¡Gol! metido en profundidad y que genera el peligro. Y el arquero nada pudo hacer, ¿eh? La verdad que fue un tiro muy fuerte, una precisión justa y a media distancia, como le gusta a todos. Así están las cosas, señoras y señores, 2 a 1. Guanchupe Ávila. Hasta ahí llegaron, se frustró el peligro. Ahí tiene con quien apoyarse. ¡Gran trabajo defensivo! Lo que es apretar bien los botones, mira lo que acaba de hacer. ¡Ojo que lo hace! Alejándola del arco, está el por tiro. Va a sacar la pelota desde el córner. La juega ahí cerca. El Pulga Rodríguez. ¡Pelota al palo! ¡Se viene y está! ¡Oh, ahí está el jatro! Es un pedazo de jugador, un pedazo de goleador. Qué fuerte que está cuando se enfrenta a los arqueros, ¿eh? Es matador. Este sí que le cayó como un regalito del cielo, ¿eh? Y vaya que se lo aprovechó, ¿eh? De volea y le aclavó. Cuanto nadie se lo esperaba. El silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado. Por lo que hemos visto hasta ahora, parece que es una de las figuras del partido. Bueno, Fernando, siempre se ha dicho, ¿eh? Que mientras más pruebe al arco, las oportunidades se van mayores. Este pateó mucho y consiguió dos goles. ¡Arranca ya la segunda mitad! ¡No hagas sufrir la gente, señor árbitro! ¡Que suene el silbato! ¡Brillante como le has robado la pelota limpiamente! ¡Que suene el silbato! ¡M construction! ¡ ㅋㅋㅋㅋ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias para notar! Estamos ante posiblemente la mejor atajada del partido Decide hacer el pase corto ¡Desde ahí no falla! ¡Afuera! Van a mover el banco de suplentes para un cambio ¡Ahí no más! ¡No pasa la pelota! La posición de la pelota ¡Esto! Gran peligro de gol ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Están tres goles arriba! ¡Ahí va! Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor Ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía Le dio con mucha fuerza y a festejar Y con esto llegamos al 4 a 1 en la pizarra ¡Vamos! 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 Rodríguez ¡Avanza bien con la pelota! ¡Esto es de no creerle rolar como maestro! ¡Oh, las veces que yo habré errado esta clase de oportunidades! Lo que pasa es que lo querés poner ahí tan cerquita del palo que se te va afuera Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo ¡Tienen la bocha y se van volando! ¡Ojo con esa! Aparece Roberto Fabián allá la barriendo Van a modificar las piezas en la cancha ¡Al cordero al área! ¡Se termina el peligro con esto! ¡Atento a que ahí tiene chance! ¡Uy, mira lo cerca que pasó esa pelota! Almeida. Levantan el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar. Se ha terminado el partido garantizando este club su continuidad en la competencia. Están en la siguiente instancia. Bueno, la verdad, Fernando, que el equipo, mirá, me parece que el utilero no va a tener que lavar en las camisetas. Jugaron con una tranquilidad espectacular y ya están en la próxima. ¡Esto es fútbol! ¡Así se mueve la pelota! ¡Mira! ¡Repate el arco! ¡Se viene! ¡Gol! ¡Ah! ¡Comenzó bien todo esto! ¡Hemos... Creo que viene Gol Lo hacemos oficial ya Esto no es un partido de fútbol Es un recital Ahí le pega Gol Alejandro, la del arco Estel por tiro Va a sacar la pelota desde el córner El pulga Rodríguez Se viene y está Ahí está el jatre Estamos ante posiblemente La mejor atajada del partido Desde ahí no falla Afuera Van a mover el banco de suplentes Para un cambio Gran peligro el gol Cuidado Ahí está Ahí está Está en tres goles Arriba Uy, mira lo cerca Que pase esa pelota Ya está Está en tres goles